Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de Sao Game Y hoy tenemos a Lisa Simpson con nosotros Vamos a ver que hacemos porque yo ya hace muchísimos años traje de Homer Sao Game Supongo que lo acabaré borrando y lo subiré otra vez en un futuro Así que bueno, se podría considerar el segundo juego de los Simpsons de Sao Game que traigo al canal Vamos a saludar Muchos saludos señores, muchos saludos Y vamos a darle duro a Sao Game con Lisa Simpson El desquiciado pixas regresado más chiflado que nunca y obligará a la pobre Lisa a pasar peligros Peligrosas pruebas para rescatar a Homero, March, Bart y Maggie Ayuda a Lisa a superar todas las trampas del malvado muñeco Pues sí, vamos a ayudarla, pobrecita Bueno, ahí tenemos a Willy, al todopoderoso Willy Ya digo, los juegos de los Simpsons de Sao Game suelen ser largos En general, están muy bien hechos Pero suelen ser un poco más largos que otros Pero qué bonito, por favor, Lisa, qué bien tocas Hola, Lisa Vale, aquí hay dos opciones Primero os mostraré la segunda Y luego la primera Vale, ya habréis visto la segunda Así que ahora os muestro la primera Esa cara de muñeco pálido y sin gracia me parece familiar Me agrada que me recuerdes Pues fui yo quien te secuestró junto a tu familia Para obligar a Homero a jugar mi divertido juego Ahora lo recuerdo Déjeme decirle que usted es un muñeco cruel y malvado Gracias por el halago Vale, aquí también hay dos opciones Primero os mostraré la segunda Y luego la primera Vale, ya habréis visto la segunda Ahora la primera Disculpe, pero no puedo charlar más Tengo que seguir practicando Eso, eso Cállate ya Practicar con tu saxofón es más importante que tu familia Te creía más inteligente, Lisa ¿Mi familia? ¿Qué pasa con mi familia? Solo te puedo decir que está secuestrada en un lugar secreto de Springfield No le creo nada, usted está mintiendo Supuse que no me creerías Por eso debes ver esto ¿Se están ahí? Mi familia, ¿qué es lo que quiere? Quiero jugar un juego ¿Qué clase de juego? Verás, siempre has presumido de ser una niña lista La más inteligente de tu escuela Y bueno Yo tengo mis dudas Pero soy la más lista de mi escuela Pregunta al señor Skinner A mis maestros A quien quiera Calma, Lisa Lamentablemente este es mi juego Y yo pongo las reglas Te diré en qué consiste el juego Dentro de ese edificio He colocado peligrosas pruebas Que deberás pasar si quieres rescatar a tu familia Sana y salva Si eres tan lista como dices Todo eso te resultará muy sencillo ¿O no, Lisa? Ganar o perder Haz tu elección Llegó la hora Tengo que salvar a mi familia Sí, lo vamos a hacer juntos, Lisa No te preocupes No te dejaré sola Vale, tenemos un mapa transportador Y el saxofón No puede faltar un saxofón Televisor No me sirve Vale, pues Parece que aquí no hay nada Pero es curioso que pueda mostrarme Esta zona Bueno Podemos ir al hall O a la cocina Vale, botella de aceite A ver, ¿para qué? Eh, aquí hay algo Caja de fósforos vacía No hay nadie Ni siquiera nuestro abuelo Bueno, ya hice Ya hice el juego de Del abuelo Simpson Sao Game Ya lo podéis ver si queréis Hace tiempo que lo traje Vale, aquí no hay nada más Vamos a subir Habitación De Lisa Vale, ¿esto qué es? Una mochila Y esto Unos patines Una partitura Para tocar el saxo ¿No? Vale En este lugar no Vale, vale Perfume Me gusta Una muñeca Una almohada Un despertador Un despertador Y una alcancía Joder, ¿pero esto qué es? Señores Hemos cogido más objetos que nunca Esto es una locura Ahora los iremos revisando Uno a uno A ver Habitación de Bart Ya empezamos Mil objetos en el inventario Tijeras Una onda Un ventilador Un muñeco de 3PO Un martillo ¿Esto qué es? Un portarretrato Madre mía, señores Tenemos unos 20 objetos ya Madre de Dios Esto es una locura Bueno, nos vamos En principio no hay nada que hacer aquí, ¿no? O sea, solo era para reunir objetos Vale, pues salgamos ¡Oh! Mil house Vamos a ver qué quiere Hola, mil house Hola, Lisa ¿Qué haces afuera de mi casa? Estaba esperando a ver que salgas Para ver tu lindo rostro Pero mil house Eso es acoso Bueno, yo lo llamo asedio romántico Suena mejor Está loco ¿Por qué esa cara de alegría? Es que estoy alegre Porque está cerca de ti Me alegra la vida, Lisa Ah, qué bien ¿Pero no deberías ir a tu casa ya? Tranquila, Lisa Mis padres fueron al teatro Así que tengo toda la tarde Para estar cerca de ti Qué mala suerte Títico Qué bien Por ti, mil house Ya está Bueno, vamos a ir mirando cosas Uy Seymour Skinner ¿Qué haces aquí? Martillo C3PO Muy bien Tijeras Alcancía Despertador Almohada Perfume Usar Este aroma Este aroma es muy fuerte Aunque dura apenas 10 segundos Ah, vale Me gusta Bueno, pues En general Bien Vale Bueno, aquí está mi house Que por lo visto Solo podemos repetir Lo que ya hemos leído O sea, no sé Tienda de Apple Otro de burbujas Otro de plátanos Y otro de botellas De plástico recicladas Guau Eso sí que es extremo Joder Pues sí que tienes Vestidos Vale Máquina de caramelos No puedo hacer nada, ¿no? No tengo dinero Señores Soy pobre Apu durmiendo Pero Apu, por favor Guapetón Un dólar helado A ver Vamos a ver Qué nos dice Apu 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 No pensé que tuviera El sueño tan profundo Mira, hay objetos Superpegamento Linterna y cinta Antes de agarrar las cosas Debemos pagarle a Apu Claro Despertador Prueba Este despertador No es muy potente Quizá alguien pueda ayudarme A hacerlo mucho más ruidoso Vale Entonces aquí De momento No hacemos nada Vale, vale Me gusta Eh, un momento Un momento ¿Puedo tocarle una canción A Lady Gaga? Sax on the beach No creo que le guste el jazz Vale, vale, vale Colegio Señor Abejorro Y... ¡Oh! Y Skinner Guapetón Es el señor Skinner Buenos días Director Skinner Buenos días Lisa ¿Es usted valiente? Pues claro que soy valiente Si no, no sería director De una escuela primaria Además, yo peleé en Vietnam Por si no lo sabías O sea que no le tema nada O nada ¿Y al superintendente Chalmers tampoco? Skinner Oh, ok Solo al superintendente Chalmers Vale Mucha gente dice que usted No es el auténtico Seymour Skinner Bueno, antes era un impostor Pero ahora ya no Antes era un impostor Y ahora no No comprendo Por favor, explíqueme Antes fingía ser Seymour Skinner Cuando mi verdadera identidad Era Armando Barredo Hasta que por desgracia Un día llegó ahora Springfield El verdadero Seymour Skinner Y fui desterrado Afortunadamente El auténtico resultó ser Una persona muy desagradable Por eso luego El pueblo lo desterró Y el juez Snyder Me otorgó la identidad De Seymour Skinner De manera oficial y permanente Y ahora soy El auténtico Seymour Skinner Bueno Bien dicen que no hay mal Que por bien no, venga ¿Tiene un dólar? Sí, tengo un dólar ¿Me lo presta? No lo creo, Lisa Lo usaré para comprar Una revista del hombre Radiactivo más tarde Pero, un momento Tenemos la foto En la que aparece Seymour Skinner ¿Te interesa? Señor Skinner Le interesaría Comprar esta foto Salvo, está muy bien Esa foto ¿Cómo la conseguiste? Una buena investigadora No revela sus fuentes Bueno, bueno No importa ¿Cuánto quieres por ella, niña? Un dólar Justo traigo esa cantidad Menos mal La compro Un placer Hacer negocios Con usted El placer es tuyo El placer es tuyo, eh Vale, pues nada Vuelve a decir lo mismo Perfecto Sí, sí Vale Pues ahí se queda Bueno, vamos a ver Abejorro Buenos días, señor Abejorro Buenos días, Lisa Usted me recuerda El chapulín colorado Me han dicho eso Un montón de veces Sí, pues la malla es similar Y sus antenas Me parecen mucho A las antenitas De vinil del chapulín Parece que Matt Groening Se inspiró en el chapulín Para crear mi personaje Me pregunto si Matt Lo pagó algo A Chaspirito por ello Le dedo mucho ¿Usted no trabaja Con Krusty el payaso? Sí, hasta hace un mes Un par de meses ¿Y qué pasó? Bueno, te pido A la crisis Krusty se vio La necesidad de despedir personal Y Krusty tuvo que elegir Entre el mono Chen y el yo-yo Ya veo Pobrecito ¿Vende globos? No Nos estoy mentirando Porque tiene mucho calor ¿Estás siendo sarcástico? Claro que sí, niña ¿Qué pensabas que hacía aquí Con tantos globos? Ok, ok ¿A cómo va cada globo? 50 centavos Gracias por la información Bueno, tenemos un dólar No sirve, ¿no? No tengo cambio, niña Debes traer 50 centavos exactos Lo siento Vale, vale, vale Hostia Terry Sherry ¿Es Terry? Sí, ya sé quién es Venga, va Hola Terry Hola Lisa Hola Sherry Hi Lisa ¿Soy son idénticas Si se visten igual Como la reconoce su mamá? Realmente Nos extraña que preguntes Algo tan sencillo y obvio Que cualquiera sabría esa respuesta Sencilla y obvio Eso es imposible A ver, ¿cuál es la respuesta? Nuestra madre nos reconoce Por nuestros nombres ¿Por los nombres? Claro Cuando vea a una de nosotras Nos preguntar ¿Es Terry o Sherry? Y nosotras decimos nuestro nombre Y así nos reconoce Aunque a veces lo mentimos Solo por diversión A eso no le veo lo divertido Ni yo ¿Por qué están molestas? Estamos molestas Porque nuestro papá Nos regaló la partitura De la canción De Edge of Glory De Lady Gaga Porque sabe que somos fanáticos De Lady Gaga Pero Sherry quería quedársela No es cierto Terry quería quedársela Luego ambas forcejeamos Y la partitura se rompió Todo fue culpa de Sherry Todo fue culpa de Terry Creo que deben aprender A ponerse de acuerdo Siempre tendrán ese problema Joder ¿Esto qué hago yo aquí? No sé si podemos hacer algo aquí Vamos a probar El ayudante de Santa Claus No Una botella de aceite No El muñeco de C3PO Esto no La muñeca Sí Chicas ¿No les gustaría cambiar Esos dos pedazos rotos Inservibles de esa partitura Por esta linda Y agradable muñeca? Una muñeca perfecta En estado Por dos pedazos De papel roto Creo que es un buen negocio Aceptamos Así es Aceptamos ¿Qué tiene la muñeca? Fue un excelente negocio Terry La muy tonta Nos cambió algo roto Por algo En buen estado Yo jugaré primero con ella Ni no sueñes Yo jugaré primero con ella Suéltala Tú Suéltala Mira lo que hiciste Yo Tú fuiste la que la rompiste Da igual Ahora tienen Media muñeca cada una No, no Ahí se quedan Que les den Con cariño Pero Se lo merecen Bueno, a ver Tenemos Una media partitura Hay que pegarla ¿Tenemos algo? No Me parece que no Caca de la vaca Continuamos ¡Hombre, Willy! Vale, una escalera Vamos a ver Deja esa escalera, niña ¿No me la puedes prestar? No estoy de humor Para prestar escaleras Ok, disculpe, amigo Vale, pues Vamos a hablar con él Está un poquito triste ¿Qué le pasa? Buenos días, Willy Buenos días ¿Es usted escocés? Sí Muy escocés ¿Y por qué no lleva falta? Niña, soy un conserje ¿Crees que se me vería bien Haciendo la jardinería La limpieza con falta? No lo creo Jejeje ¿Ha estado en la cárcel? Sí, niña, una vez ¿Y por qué? Por pisar el uniforme De un policía Solo por pisar El uniforme de un policía No me parece algo muy grave El problema es que el policía Lo llevaba puesto ¿Por qué está molesto? Alguien abrió el candado Del almacén Y se llevó Mi preciado serrucho Y sin serrucho No puedo reparar las bancas Tal como lo pidió El pesado de Dick El director Skinner Es una lástima Pues nada Señor serrucho No te puedo ayudar ¡Hostia! Ahí está el serrucho Una cabeza de metal Vale, vamos a ver Si la puedo pillar ¡Alto allí, ñoña! Nadie puede llevarse Nuestro trofeo de guerra No, no Es un malentendido Yo solo quería limpiarla Porque la vi un poco sucia Mentira Quería robártela Debole, es una lección Incomodar a los chicos malos Trae consecuencias Trata de mantener tu distancia Vale, puedo ir hacia allí Un momento, ¿eh? No, tampoco ¿Cómo te atreves a invadir Nuestro territorio? Yo solo pasaba por aquí Y no quería interrumpir nada Eso es mentira Debole, es una lección Vale, pues nada No tengo nada aquí, ¿no? Para interactuar con ellos O sea, para darles su merecido No puedo hablar, ¿no? Vamos a ver si Willy Sabe lo que hay detrás Tengo información Que le puede interesar ¿Qué clase de información? ¿Acerca de su serrucho? Dime todo lo que sepas Aquí muy cerca A la derecha Hay tres chicos De un aspecto sospechoso Con un serrucho Muy parecido al suyo Estoy seguro que es mi serrucho Ya verán esos sinvergüenzas Uy, 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 uy A ver qué pasa aquí Les voy a dar su merecido La de la anzuelas Así son esos pillos Siempre huyen Cuando alguien los enfrenta Es verdad Gracias a ti Pude recuperar mi serrucho, niña No fue nada, Willy No me gusta que la gente Tome cosas que no le pertenecen Vale, pues ya está Vamos a ver si puedo Pillar esto ahora ¿Puede prestarme la escalera? Claro, niña Estoy muy copiado De buen humor Además, el director Skinner No está por aquí cerca Gracias Hombre, cerca está La verdad Lo que pasa es que Está en el otro lado Bueno, tenemos una escalera Y esto también Perfecto Vale, aquí yo no veo nada más O sea que Hombre, Ralph Guapetón Tiene una cara terrible ¿Qué te pasa, amigo? Hola, Ralph Hola, Lisa ¿No has pensado en ponerte a dieta? Sí, lo he pensado ¿Y por qué no la haces? Del pensamiento al hecho Hay mucho trecho Eso dice mi papi Olvida lo que dije Eh, ¿por qué traes esa cara? Bueno, ¿qué llevas en la mano? Un globo de carnavales desinflado No conseguía agua ahí allí para llenarlo ¿Me lo puedes dar? No lo creo, Lisa No estoy de humor para compartir nada Quizá otro día ¿Y por qué traes esa cara? Lo que pasa es que me muero de calor, Lisa Pobre Necesita refrescarse con urgencia Vale, pues un ventilador Bueno, el ventilador no lo puedo enchufar O sea que no creo que sirva mucho aquí Vale, a ver aquí Franchi O Frankie No creo que sea una buena idea Bueno, a ver Vamos a ver qué pasa Olfateando Los abusivos pueden percibir el olor de las chicas inteligentes Trata de camuflarlo Puedo camuflarlo Tengo el perfume Vale, 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 vale Madre mía Una cinta adhesiva Una cinta adhesiva para la partitura Sí, señor Vale, vamos a tocarle algo No veo motivos para tocar Vale Bueno, pues aquí de momento Ralph Necesita nuestra ayuda Y también el señor Abejorro Tenemos que darle un centavo Estábamos aquí en el colegio Vamos al cementerio Cleto celador Un cerdo ¿Por qué hace aquí? ¿Cómo llegó hasta ahí arriba? Yo un cerdito Solta que yo te atrapo Spider cerdo Amigo El cerdo está muy asustado Para saltar A ver qué nos dice Buenos días, señor guardián Buenos días ¿Alguna vez has visto algún evento extraño en el cementerio? Sí, una vez Vi algo muy ahí Pero muy extraño ¿Una actividad paranormal? ¿Espíritus? ¿Fantasmas? No, nada de eso Entonces La otra noche vi al doctor Nick Riviera A salir del cementerio Cargado una bolsa grande y pesada No puede ser ¿Y usted qué hizo? Lo intercepté Y le pregunté ¿Qué es lo que llevaba en la bolsa? Bien pensado ¿Y qué había en la bolsa? Bueno, me dijo Que había recogido muestras de tierra Para analizarla Y medir la concentración de plomo En el cementerio Eso me pareció muy extraño Pues jamás me hubiera imaginado Que podía haber contaminación de plomo En un cementerio Su inocencia me sorprende Jejeje ¿Puede dejarme entrar? No siento, niña Hoy no hay visita Porque el cementerio está en reestructuración ¿Eh? Así me dijeron Lo siento Solo cumplo órdenes ¿Y por qué esa cara de tristeza? Estoy triste Porque mi cerdito Leopoldo Trepó arriba de una de las estatuas Y ya no puede bajar Ya veo ¿Por qué ya le llaman a los bomberos? Ya llamé Pero dicen que solo bajan gatos de árboles No cerdos de estatuas ¡Qué extraña regla! A ver si es que puedo Echarle una mano Vale, pues ¿Una escalera? ¡Uf! Esto está jodido Ahora mismo no sabría que utilizar De momento lo vamos a dejar ahí El cerdito está pendiente Tienda de cómics ¡Vender! Comic Box Store Vale, vamos a entrar Hay algo aquí Eh, hay cosas de Star Wars Y tenemos el muñeco de C3PO Cuidado con eso El vendedor de cómics A ver qué nos dice Buenos días, señor vendedor Buenos días ¿Tiene un problema de personalidad? No, ¿por qué lo dices? Nada A ver, ¿qué más? ¿Los artículos que venden son caros? Mmm, algunos son muy caros Otros no tanto Y por ejemplo ¿Ese disfraz de marciano cuánto cuesta? 200 dólares ¡Wow! Sí que está caro Bueno, a ver Tengo un muñeco de C3PO ¿Te interesa? ¿Está interesado en cambiarme este muñeco de C3PO? ¿Es de colección? Por supuesto Fue el primero de su serie Además la tocó el mismísimo George Lucas ¡Chanfle! Entonces debe valer mucho dinero ¿Por qué lo quieres cambiar? El disfraz de marciana estaría bien Trato hecho Gracias ¿En serio? ¿Tenemos el disfraz? Vale, vale Me gusta, me gusta Bueno, aquí ya nada más, ¿no? No, parece que no Perfecto Pues ya está Estatua de Springfield A ver Bueno, tenemos la cabeza Vamos a hablar con Alcalde Diamante Buenos días, Alcalde Diamante Buenos días, Lisa Es verdad que estafó a nuestra escuela Vendiendo la leche de rata Eso fue un grave malentendido, Lisa Malentendido Yo pensaba que era leche de perro No de rata Guácala Es verdad que el gordo Tony Es su amigo Y la pasa sobornando Y lo para sobornando El gordo Tony No es mi amigo No lo ha sido Ni lo será Tampoco he recibido Sobornos de él No lo he recibido Ni lo recibiré Ah, hola Tony ¿Qué necesitas ingresar mercadería de Shelbyville Y quieres que no controlemos la frontera? Cuenta con ello Nadie te molestará Cinco mil dólares Estaría bien Un abrazo Estamos en contacto ¿Toni? Eh, este Tony Montana Un viejo amigo de Shelbyville Mmm, algo me dice que haya gato encerrado Jejeje Vale, pues Porque está triste Lo que pasa es que Mañana vamos a hacer Un homenaje a Jeremías Springfield En este parque Y alguien cortó la cabeza De la estatua de Jeremías Y se la llevó Y sin cabeza Ya no podremos hacer el homenaje Ya veo Menudo problema No No hay problema Tenemos la cabeza Está muy alto Tenemos una escalera Nada se nos va a resistir Tenemos la cabeza Deberas poner algo a la cabeza De la estatua Si es que quieres colocarla Pero ¿qué dices? Vaya hostión Me ha dolido a mí, eh Me ha dolido hasta a mí Bueno Laboratorio No hay nada aquí fuera ¿No? Bueno, Frink ¿Nos puedes ayudar? A ver Profesor ¿Puede prestarme estos objetos? La verdad que no sé De qué objetos me hablas, Lisa Lo puedo ver Y si no puedo ver Tampoco puedo prestarte nada Entiendo Hola, Profesor Frink Hola, Lisa ¿Ha ganado el premio Nobel? No, Lisa No me interesa ganar el premio Nobel Nosotros los científicos No esperamos reconocimientos Fama ni gloria ¿No le gustaría ser famoso? ¿Pagar? ¿Pasar la historia? ¿Que le hagan una estatua? No, Lisa Ni siquiera millón de dólares Que le dan a los ganadores del premio Nobel Le dan un millón de dólares Pero claro Suena bien Creo reconsiderar mis objetivos A partir de hoy ¿Qué tal se lleva con su padre? Mi padre solía decir Que mi padre y yo nos No, mi madre Que mi padre y yo nos llevábamos Como positrones y antineutrinos ¿Entendiste, Lisa? Sí, claro Como el agua ¿Y por qué? ¿Qué pasó con sus lentes? Vaya Te diste cuenta Que no tengo puestos mis lentes Era muy observadora, Lisa ¿Se perdieron? No, Lisa Lo que pasa es que estaba tratando De agregarles la propiedad De rayos X Pero al parecer El experimento no salió muy bien ¿Qué pasó? En vez de propiedad De rayos X Los mandé a otra dimensión Creo que ya no los podré recuperar Y sin lentes No puedo ver nada Me temo que tendré que esperar Hasta el lunes Para ir a la tienda de lentes Vale El despertador Nos puede ayudar a él Hacerlo más potente, ¿verdad? Profesor ¿Sería tan amable De modificar mi despertador Para que tenga un sonido más potente? Me encantaría ayudarte, Lisa Pero sin mis lentes No veo bien Y si no veo bien No podré modificar tu despertador ¿Pero qué dices? Necesitamos sus lentes Juguetería abandonada Esto está cerrado, ¿no? Vale Bueno, pues a ver Aquí estaba mi house Que no sé que el capullo este No quería nada Eh ¿Me prestas tus lentes? Claro, Lisa Yo te los presto Siempre y cuando me des un beso No Si no hay beso No hay lentes Vale, a ver Jejeje ¿Cómo le doy yo un beso A este capullo? No tengo nada Ah, sí El ayudante de Santa Claus Creo Me puede ayudar Vamos a probar ¿Se lo tragará? Vamos a ver Vale, un besito Ayudante, por favor ¡Sí! Wow, eso sí que fue un beso apasionado, Lisa Toma mis lentes Pero apúrate en devolvérmelos Porque sin ellos no veo nada Y no poder regresar a mi casa Paciencia, mija Te los devolveré pronto Espero Pero qué Madre de Dios Tremendo Bueno, a ver Toma los lentes, amigo Fring Profesor, encontré estos lentes por allí Quizá le puedan servir Vaya, estos lentes parecen tener mi medida Veo perfectamente, Lisa Muchas gracias Por nada Bueno, pues ¿Me puede prestar esos objetos? Así que te interesa la pistola magnetizadora Y la fórmula antimutante Claro que te las presto Espero que te sean de utilidad Gracias Oh, genial Bueno, el despertador Profesor, ¿sería tan amable de modificar mi despertador Para que tenga un sonido más potente? Claro, Lisa Me diste unos lentes con los que puedo ver bien Y yo modificaré tu despertador Gracias Bien Me gusta Ahora tu reloj posee un sonido extra amplificado Despertaría el mismo Godzilla Si existiera, claro Pero como no existe Vale Perfecto Tienda de Apu Eh, un momento Voy a probar una cosa Ahora que tenemos La partitura de Lady Gaga Vamos a tocarla A ver si quiere Señorita Lady Gaga ¿Le gustaría escuchar su canción de Edge of Glory Interpretada en saxofón? Claro Sería genial Dios Me duele El oído Lisa, para ¿Qué le pareció? Espero que no te sientas mal Pero creo que debes practicar mucho más Entiendo Joder Lisa Por el amor de Dios No repitas eso en tu vida A ver Vamos a probar el despertador amplificado Venga Apu Pero qué sonidos más espantosos Disculpa Apu Pero no dejaste otra opción No importa Igual tengo que estar despiertos Para poder atender a los clientes Pues sí Deberías estar despierto amigo Bueno es Apu Vamos a ver qué nos dice Eh ¿Cuántos hijos tienes? Yo perdí la cuenta Al menos un aproximado No menos de 50 Ni más de 100 Apuesto a que nunca has escuchado El término planificación familiar Y eso es con qué se come A ver ¿Cuántas letras tiene tu apellido? 18 Wow No puedo creerlo ¿Y cuál es tu apellido? Mejos a mapepetilion Bastante largo la verdad Más largo será el de mi amigo Sabedadum ¿Cuántas letras tenía? 853 Eh Mejor no intentes pronunciarlo Descuidas No pensaba hacerlo Madre de Dios Quisiera comprar algo Primero entregar dineros Luego pedir productos Entiendo Vale Por eso no tenemos un dólar Apu dame un helado Por favor El helado es que es un dólar Vale 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 Esto sirve para refrescar a Ralph Estoy seguro Recordad que Ralph Necesitaba que lo refresquen A base de hostias Aquí tienes Gracias Apu Vale Vamos a probar Suerte Aquí está ¿Te sirve el helado Ralph? Toma el helado Estoy segura que te refrescará Gracias Lisa Ahora estoy mucho mejor A ver ¿Qué llevas en la mano? Un globo de carnaval es desinflado No conseguí agua para llenarlo ¿Me lo puedes dar? Claro Lisa A tu helado me refrescó Es lo menos que pueda hacer Vale ¿Ya está? Vale Un globo El globo tenemos que hincharlo ¿Cómo? ¿Tenemos algo para hinchar el globo? Me parece que no tenemos nada ¿El aceite? ¡Sí! Un globo con aceite Vale a ver Vamos a ir descartando zonas A la derecha estaba Frankie La chica Ralph ya no nos va a ayudar en nada Aquí ya no queda nada A su izquierda estaba Willy Así que descartado también Y el candado este Intuyo yo que no se podrá abrir No lo sé Simon Skinner Descartado creo Eh Tenemos que darle un centavo aquí Al abejorro Vale Vamos a ver que más En la tienda de Apu estaba Apu Necesitamos dinero Y Lady Gaga En el colegio ya hemos estado Aquí ya ha descartado Que estaba Milhouse En el cementerio Tenemos que ayudar a bajar al cerdo No sé si habrá que echarle algo Vamos a probar cosas Buena idea Pero antes debemos colocar algo Que amortigüe su caída En serio O sea el globo con aceite La almohada Venga lánzate ahora Bueno pues Habrá que lanzarle Si habrá que lanzarle esto Dios Leopoldo Que alegría Ya estás a salvo Gracias niña No tiene por qué Hostia A ver Tiene mucho tiempo Esto ya lo hemos preguntado No Solo llevo trabajando dos meses ¿Y en qué trabajaba antes? De cartero Pero me despidieron Porque siempre tragabas los paquetes En la dirección equivocada Wow Eso sí que es un problema Para un cartero Pues sí ¿Puede dejarme entrar? Claro Genial Gracias Vale aquí hay algo 25 centavos Rápidamente Abejorro Señora abejorro Me da un globo No te alcanza niña Los globos cuentan 50 centavos Lo siento No Ah vale A lo mejor sirve para la máquina esta Vamos a probar Bien Un caramelo Vale A lo mejor funciona con el La onda El caram... Necesita algo más Habrá que combinar el caramelo con algo más No sé con qué Bueno ya lo iremos viendo A ver Cementerio Encías sangrantes Oh ya sabéis quién es El hombre que tocaba el saxofón En aquel episodio con Lisa Habrá que tocar algo aquí ¿no? A encías sangrantes morfín Le gusta el jazz No el pop Vale pues Sax on the Beats Ay que bonito momento Por favor Aquel episodio era la hostia Aquel episodio fue muy guapo Excelente interpretación Lisa Me encanta esta canción Te felicito Muchas gracias Morphe Soy una gran admiradora suya ¿Qué puedo hacer por ti Lisa? ¿Puede tocar el tema de Star Wars? Claro Lisa Aquí va Va señores Esto es tremendo Esta parte mola Que bien tocas amigo Excelente interpretación Bravo Vale siguiente ¿Puede tocar el tema thriller? Claro ¡Uy! ¡Uf! Mítico Mítico Tremendo Esto es tremendísimo Este tío es un grande Vale ¿Me puede dar la habilidad Para tocar pop Con el saxo? Vaya es un pedido muy curioso Pero no veo por qué No te puedo ayudar con eso Prepárate Lisa Que esto puede parecerte extraño Aquí va Listo Lisa Ahora tienes la habilidad De tocar pop Con saxo De una forma Extraordinaria De lujo Muchas gracias señor Murphy No hay de qué Fue un placer ayudarte Suerte Lisa Oh Es un grande Es un grande Lady Gaga Ven aquí A ver si ahora le gusta Como tocamos Espero que sí Ahora sí Hay mucha diferencia ahora Lo has hecho genial Muy bien Lisa ¿Qué le pareció? Excelente interpretación Eso llamo yo tener habilidad Eso merece un incentivo Al talento Toma estos 20 dólares Para que los uses Como mejor te parezca Muchas gracias Lady Gaga Ha sido un honor Tocar para usted Nos vemos Nos vemos Oh Vale Pues ahora sí Que tenemos dinero ¿Eh? Apu Apu quisiera llevar Algunos productos Con 20 dólares Puedes llevar muchos productos Sí Creo que llevaré varios Muy bien Pues ya podremos pillar esto Me gusta A ver Super pegamento Interna Vale El super pegamento Tiene pinta Ahora sí Bien Vamos a probar A ver si lo conseguimos No te caigas Por favor Vale Bien 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 Pues ya está A ver Alcalde ¿Qué opina del asunto? ¿Ya vi la nueva imagen De la estatua? Sí Es terrible No entiendo ¿Por qué le hicieron eso A la pobre estatua? Me refiero A la nueva imagen De la estatua Nueva imagen No puedo creerlo Está como nueva Podremos hacer el homenaje Después de todo Lisa No sé cómo agradecerte Creo que las llaves De la ciudad Estaría bien Es lo menos que puedo hacer Toma Lisa Muchas gracias Vale Genial La llave de la ciudad Para poder abrir La juguetería abandonada Vale Vamos a repasar Nuestra casa descartada La tienda de Apu Descartada El colegio descartado Por No Falta el señor abejorro Pero no tengo nada ¿Cómo coño lo puedo hacer? Bueno Señor abejorro De momento pendiente El cementerio descartado La tienda de cómics fuera Estatua fuera Y el laboratorio fuera Pues nada Vamos a abrir esto Y a ver qué encontramos Eh Veo un alien Vamos a entrar No podía ser otro Para derrotar al marciano Deberá recurrir al engaño Pues ya está Entremos ahora Qué carata sorpresa Una rigeliana Acércate compatriota Pero dime ¿Cómo es que andas sin casco Y no te ahogas? La cosa pasa Es que debido a la alta contaminación Del planeta Este aire Ya no es respirable O sea Ya es respirable Para nuestra raza ¿Estás segura? Absolutamente A ver Probemos Me has engañado Impostora Vale a ver A ver Señores Llevo rato Y en realidad Lo que hay que hacer Es quitarle esto Pero no sé por qué coño No se lo quita Quítaselo Joder Menos mal Hay que hacer mil clics Señores Hay que hacer mil clics Si no No se lo quitas El engaño funciona A la perfección Eh Un muñeco Mmm Superman Ay Superman Ay 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 Lo que acabo de decir El retraso Batman Amigo Batman Lo siento Bueno No le hemos quitado esto Vaya tela Superman Jejeje Dulce o truco Truco Si no hay dulces Entonces Truco Deberás utilizar algo de ciencia Para derrotar a la calabaza mutante Vale he dicho truco Ahora vamos a decir Dulce Venga el dulce Un caramelo Es mucha distancia No tengo tanta fuerza Vale aquí va lo siguiente Hay que utilizar El caramelo con algo Estoy seguro Tío Estoy seguro Pero no se con que Oye Un momento Claro Tío era una hucha Ya había que romperla Con el martillo Claro Me da un globo Aquí tienes niña Ostia Bueno ya tenemos el globo Oh ala tío Que fuerte Que fuerte Vale pues algo que hay que hacer Con este caramelo Eh Antes no me ha dejado Lo habéis visto No sé por qué Vaya tela Bueno tenemos la onda Vamos a lanzárselo aquí A la calabaza A ver dulce Venga toma Para ti La fórmula del profesor Spring resultó muy efectiva Una muñeca Un cartucho de dinamita Vale ¿Qué hacemos contigo muñeca? ¿Te pongo bigote? No Algo hay que hacer con la muñeca Estoy segurísimo De momento vamos a dejarla ahí Pero algo hay que hacer Hostia el perro del señor Barnes Vale Vamos a ver ¿Qué ocurre? Hostia Vale Los perros del señor Barnes Tiene muy mal genio Neutralizarlos Sería una excelente idea Vale Pistola magnetizadora No me deja Vale Pues para neutralizarlo ¿Cómo lo hacemos? No tengo ya nada más Para utilizar con la onda Pues Vale, vale Hay que pegarlo Vale, vale Esto está claro Está claro Súper pegamento No, habrá que ponerlo aquí Sí Bien El pegamento volvió a ayudarnos Jo, pobrecito Míralo No pueden ni moverse Pobrecito Pobre perro Vale Tenemos un Palo de fósforo Caja de fósforos vacía Lo encendemos Y la dinamita Me gusta Bueno, vamos dentro ¿Qué cojones? El payaso meterá en la caja cualquiera que entre a la habitación Quizá esa sea la clave para derrotarlo Vamos a la muñeca Ah, pero hay que hacer algo con ella Vale, vale Un momento ¿Por qué esto se ha quitado? No lo entiendo A ver Muñeco O sea, muñeca Vamos a ver ¡Coño! ¡Qué susto! Encender una dinamita y quedarte con ella no es muy inteligente Hostia, vale, vale, vale Bueno, pues luego la encenderemos Cuando haya que utilizarla A ver Muñeca ¿Qué hay que hacer contigo? Debemos ponerle algo para sostener la dinamita El globo ¿La cinta? No La pistola no La pistola no Lo intuyo La mochila ¡Eh! ¡Eh! Rápidamente, por favor Agarrar Debemos hacer algo más Vale, hay que ponerle algo más Vale, rápidamente Hay que ponerle algo más El saxofón Los pati... Los patines, tío Aquí abajo Estaba claro Vale, a ver Dinamita Venga, venga, venga Vale, pues Creo que no esperaba semejante sorpresa Jeje No, la verdad es que no Vale, ¿qué falta por utilizar? Yo creo que ya lo he utilizado todo O casi todo Las tijeras ya están utilizadas No, las tijeras creo que no No me acuerdo, eh El perfume sí Tirachina sí El ventilador no El disfraz sí La pistola no El pegamento sí La linterna no En la cinta... No El muñeco sí Le hemos quitado esto Ni el globo no Quedan cosas, eh Quedan cosas Un robot Hay que ponerle algo Buah La pistola... No tengo ni idea De momento Bueno, vamos a entrar A ver que nos encontramos Y aquí tenemos A la segunda concursante De nuestro emocionante Concurso de conocimientos La pregunta del millón Concurso de conocimientos Me encantan ¿Cuál es el premio? ¿Cómo le dice un nombre? Un millón ¿Un millón de qué? Un millón de este Ya deja de hacer preguntas, niña Tenemos a la segunda concursante Parece que ya estamos listos Para empezar Demos la bienvenida A nuestra concursante Número uno La simpática Villana Lequina Gracias por los aplausos Pero si nadie aplaudió Silencio, niña Y también Demos la bienvenida A nuestra concursante Número dos La... La simpática niña De cabeza amarilla Me llamo Elisa Da igual Bueno, empecemos el concurso Las reglas son simples Haré una pregunta Y la primera capeta El botón tiene derecho a responder Si contesta bien, gana La otra recibirá un castigo Aquí vamos Atentas a la pregunta Y aquí va la pregunta ¿Cuánto es uno más uno? Mi botón no suena A ver, concursante uno ¿Cuál es su respuesta? Tres Tres Considerando lo cerca que estuvo Y haciendo caso al refrán Uno es ninguno Por aproximación La respuesta es correcta No es justo Mi botón no funciona Además se equivocó La respuesta es dos No tres Este concurso es una farsa Niña, para tu información Este concurso tiene auditores Que certifican que aquí No se hace trampa ¿Y dónde están? Seguro han ido a almorzar Bueno, ahora demos La inolvidable sorpresa A la concursante de cabeza amarilla Que no ganó el concurso ¿Esto qué es? Quizá, eh Usted, ¿habéis leído? A ver, rápidamente Vamos a probar otra vez A ver Otra vez la misma pregunta A ver, rápidamente ¡Hostia! ¡Le ha pintado la cara! Mira, quizá consigas mejores resultados Si no entras a la habitación Esto, señores Me suena Y esto sí Que me costó de averiguar un montón Bueno, ya estáis viendo Que en la otra habitación Tenemos al superpoderoso Joker, ¿no? Y tenemos aquí el símbolo de Batman Está claro que Batman hay que utilizarlo De alguna forma hay que utilizarlo Y señores Esto me costó muchísimo de averiguar Tenemos que combinar la linterna Con el símbolo de Batman Batilinterna Y hay que utilizarla ahí Creo que llegó el momento de irnos de aquí, guasón ¿Por qué lo dices, Harley? ¡Harley! Estoy seguro que le decimos un gran chusto Esto, señores, me costó mucho O sea Lógicamente Superman ¡Oye! Superman Me cago en todo, tío Batman ¿Por qué siempre digo Superman? Coño Batman Tiene Tenía algo que hacer aquí Estaba clarísimo Pero para llegar a averiguar eso No era fácil Combinar la linterna con eso No era fácil Vale, nitroglicerina Me gusta ¡Ah! Chucky Una piedra ¡Utch! Jejeje Ya tengo novia Para derrotar a Chucky Deberás tenderle una ingeniosa trampa Pero Chucky Eres un maldito capullo Vale, aquí hay un enchufe Y el único cable que tenemos Buah Un momento El único que tenemos es el del ventilador ¡Ah! Sí Claro Ya me acuerdo Tenemos que quitar el cable de este ventilador Ahora sí que vamos a utilizar las tijeras Que no las habíamos utilizado aún Me gusta Conéctalo No Jugar con electricidad es mortal Toma tus precauciones Pero Elisa, hazme el favor Compórtate Bueno, a lo mejor ahora sí que funciona esto Adiós, Chucky El pobre Chucky quedó chamoscado Chucky desmayado Jejeje Vale, pues ¡No, Lisa! A ver, Lisa, hazme el favor Hay que ir por orden Ahora sí Vale, ahora tenemos Ventilador con cable Cinta aislante Ventilador reparado Perfecto La máquina Vale, aquí hay una X, eh Cuidado Siéntate en esa silla ¡Jejujú! Entrar al consultorio médico de Tommy Daily Oh Rasca y Pica Es malo para la salud Quizá debas enviar a alguien más No, al ayudante no Al robot Pero así tal cual nos servirá, ¿no? Sí, está claro Nitroglicerina En el último juego de Sao Game ya la utilizamos Y siempre funciona, así que Vamos a ver qué ocurre ahora Siéntate en esa silla, sí, sí, siéntate Disfrutemos del espectáculo Parece que alguien hizo boom Sí, alguien hizo boom Me gusta Vale, aquí no hay nada Vale, aquí tenemos algo No sé qué es Bloque de madera, muy bien Coño, Krusty Un muñeco de Krusty No me gusta, ¿eh? Joder, pobre Lisa El muñeco asesino Krusty está programado para atacar Quizá una trampa bien elaborada pueda derrotarlo Hay dos X en el suelo Por lo tanto habrá que poner cositas Mira, el ventilador Hemos tenido suerte El globo Debemos amar ¡Eh! Vale, vale, es el globo Bueno, es que tampoco queda mucho que utilizar De hecho, la pistola Y ya está O sea, solo faltaba el globo Bueno, el bloque de madera Vale, vale, vale Ahora sí Vale, ¿qué conseguimos con esto? Oye, ahora que lo pienso Lo estoy pensando No habíamos cogido la piedra La piedra filosofal Esta piedra está claro que va a correr tirachinas Es que claro, estaba viendo que me faltaba la piedra Y digo, tirachinas Tiene que servir para algo Y aquí está Ahora sí Onda con piedra Buena idea, pero necesitamos que Crash Tiene la posición correcta O sea, necesitamos Vale, vale, vale Hay que utilizar la pistola magnetizadora Vale, vamos a ver qué pasa Espera ¡Nos ataca otra vez! Sí, vale, vale Vale, pues está clarísimo Lanzaremos la onda No, pero lánzala bien ¡No, Lisa! ¿Pero qué haces? Es tonta, es tonta, Lisa La voy a lanzar aquí A lo mejor no hay que lanzarla donde está él Nos libramos del muñeco crasti diabólico Eso me ha dolido Eso me ha dolido de mucho Venga, vámonos De momento está yendo bien, ¿eh? ¡Mira! Felicitaciones, Lisa Has demostrado ser una niña muy lista Ya que has logrado superar casi todas las pruebas Y digo casi porque falta una última prueba Para rescatar a tu familia y ganar el juego En tres minutos este cuarto se llenará De un poderoso gas e iligrante Que nos hará reír sin parar Creo que está de más decir lo peligroso que eso resultará A la derecha encontrarás un teclado digital En el que sirva es ingresar una clave de cuatro dígitos Si la clave es la correcta, desactivarás el gas Se abrirá la puerta y habrás salvado a tu familia Ganar o perderás tu elección Vale, señores Primero os voy a mostrar qué ocurre Cuando se termina el tiempo Vale, ya lo habréis visto Perfecto Pues ahora sí Ya habéis visto cómo se ríen Una placa Homer Bart Maggie Marach No hay tiempo para hablar Mi mamá Vale Vale Dos más cuatro igual seis Nueve menos seis igual tres Uno más dos, tres Es decir El círculo equivale al más Y el triángulo equivale al menos Es decir Tres más uno, cuatro Homer es cuatro Siete menos cinco es dos Marge es dos Dos más dos, cuatro Y cinco menos tres es dos Y el orden intuyo yo que es este Homer en primer lugar Homer hemos dicho que es cuatro Bart También es cuatro Maggie es dos Y Marge es dos Es decir Cuatro cuatro Dos dos Muy bien Tiene buena pinta Lo logré Bien hecho hija Ahora salgamos de aquí Antes de que el muñeco de mente regrese Una semana después Bueno familia Para olvidar los terribles momentos Que hemos vivido la última semana Nos iremos de vacaciones Al rancho relaxo Un lugar pacífico Agradable Y lo más importante Bastante alejado de la ciudad De ese muñeco malvado Este pixao es la hostia Bueno señores Hemos terminado Un sao game Muy completo Muy guapo Los de los Simpsons Suelen ser los mejores Así que Me ha gustado Muy currado Muy currado Un besote Con sabor a Aceitunas Hacendado Señores yo creo que está muy bien Muy bien Muy currado Ya sabéis que los vídeos de sao game Ahora los intento traer a 60 frames Por segundo Estoy aprendiendo a utilizar el sony vegas Y de momento yo creo que lo estoy haciendo bien Así que ¿Cuál queréis que traiga próximamente? El que más me digáis Será el siguiente Todo depende de vosotros Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima